Mi nombre es Paulina Morales Arancibia, soy ingeniero civil bioquímico y doctora en biotecnología. Estudié en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Actualmente me desempeño en la empresa Birbach Centrobet. Es una empresa farmacéutica animal y soy la encargada de desarrollo y transferencia de procesos biológicos aquí en la empresa Birbach Centrobet en Santiago de Chile. La verdad es que desde pequeña siempre me interesó durante mi etapa escolar las matemáticas y las ciencias y también siempre era curioso de saber el porqué de las cosas. Por lo tanto cuando tomé la decisión de qué carrera estudiar en la universidad, una de esas áreas que apareció fue la ingeniería y a la vez dentro de eso tuve la inspiración de mi hermana mayor Marjorie que en ella ya estaba estudiando ingeniería civil bioquímico así que me empezó a explicar un poco de los microorganismos y los reactores y tuve la curiosidad de conocer más acerca de ellos. Lo que más me apasiona mi trabajo es que todo el desarrollo que genero, todo el conocimiento que soy capaz de producir se va a ver tangible en un producto, en este caso en vacunas animales. La verdad es que me gustaría seguir desarrollándome en el área en que me encuentro actualmente, en producir nuevos desarrollos en mi empresa, seguir pudiendo generar nuevo conocimiento, nuevas herramientas en el área farmacéutica veterinaria, pero mi real desafío y mi real anhelo es regresar a mi nicho inicial que fue la biotecnología ambiental. Ser capaz de, o el gran desafío que tenemos actualmente es acercar la biotecnología ambiental al sector privado. Que este conocimiento no solo quede en las universidades, sino que sea aplicable en reales productos, servicios o bienes que necesitamos actualmente en nuestra sociedad. Claro que sí, creo que necesitamos mayor representatividad en el campo de la ingeniería. Actualmente se encuentra siendo mayormente dominado por hombres. Considero que la presencia de más cantidad de mujeres en el área de la ingeniería nos permitirá ser un área más inclusiva, más equitativa y también con conocimiento más sostenible en el tiempo. Me gustaría decirte que si realmente te apasiona la ingeniería, es una carrera hermosa, es una carrera que te pone a prueba día a día en generar más conocimiento, en desarrollar tus capacidades al máximo, en poder crear y ser un real aporte a la sociedad a través de tu conocimiento. Independiente de tu género, hombres o mujeres, si es lo que realmente deseas estudiar, bienvenida a la ingeniería. Así que puedes tú obtener grandes satisfacciones al descubrir cosas nuevas, al generar conocimiento nuevo y al poder desarrollar nuevos productos que realmente después vas a ver que van a ser una puerta a la sociedad. Así que si deseas estudiar ingeniería, bienvenida. ¡Suerte! ¡Chao!